Ay, chicos, miren nada más que yo soy influencer Y este logro no hubiera sido posible sin su ayuda Ay, por favor, que va a ser influencer si sus fondos son regalados, no te pases ridícula ¡Acabón! Ay, pero igual ya los tengo y ya me gustaron mucho Ah, sí, ya los tendrás, pero nunca vas a tener estos vanes rojos exclusivos de influencer que yo tengo Ay, algún día los voy a tener porque voy a ser influencer, ya verás Pues déjame decirte que nunca, debes tener un millón de suscriptores para ser influencer ¡Oh, no! Pero sé que voy a llegar gracias a los que siempre dejan su like y se suscriben De seguro nadie te va a ayudar, así que me voy a ir a jugar con mis amigos que ya tienen más de un millón Paulexus, ¿no es que solo íbamos a jugar a los que teníamos un millón de suscriptores? Sí, sí, ¿verdad? Bueno, sirena, adiós No, chicos, necesito su ayuda, ya saben qué es lo que tienen que hacer Por favor Encuentra a los angelicales blancos en el comentario fijado